Portal, aquí está, el Miss, Miss, Portal Ya tú sabes, muérete, muérete, y la mano hacia arriba Ahora, con las palmas arriba, eso, la mano para arriba, eso Levanten la mano, muérete así, muérete así, muérete así Ahora, así Quiero que escuches, mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que un día me dejaste amor Quiero que escuches, mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que un día me dejaste amor Y rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Pero te arrepentirás del amor que destrozaste un día Pero tardía será cuando tú me buscas, no me encontrarás amor Pero tardía será cuando tú me buscas, no me encontrarás amor Y rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Pero te arrepentirás del amor que destrozaste un día Pero tardía será cuando tú me buscas, no me encontrarás amor Pero tardía será cuando tú me buscas, no me encontrarás amor Pero tardía será cuando tú me buscas, no me encontrarás amor Y rodará por tu mejilla una lágrima de amor Y rodará por tu mejilla una lágrima de amor ¡No! 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 ¡No Los luceritos, donde perdiste tus raros encantos en la sierra Allá en lo lejos se escucha tu llanto Una noche me quedé contemplando el panorama A lo lejos viví, sé, un lucero que lloraba Después yo me transformé en paloma mensajera Al fondo y alto volé, confundiéndome en la niebla Los luceritos, donde perdiste tus raros encantos en la sierra Allá en lo lejos se escucha tu llanto Los luceritos, donde perdiste tus raros encantos en la sierra Allá en lo lejos se escucha tu llanto Lucerito, donde perdiste tus raros encantos en la sierra Allá en lo lejos se escucha tu llanto Los luceritos, donde perdiste tus raros encantos en la sierra Allá en lo lejos se escucha tu llanto Porque somos, somos, Superturbia, Montal, Bolivia, Perú